El sector es claro, el mundo padeciendo, el mundo triunfosa Siempre con sus aguas, la vida peligrosa No es que a otra vez te miran, todo se provoca Con su voz de boca, con su mirada loca Sabe rindo el sol, el mundo es el mundo Se detiene el viento, se detiene el fuego Con vista en la boca, lleva rico al marzante Deber un flow y su sol del mar y de La llanta es el mensual, la llanta es la naturaleza Con despeza, la de la haja, la de la haja Es sin encasunística, la de la haja, la de la haja Siempre con sus aguas, la de un hermano en el mar En todo suelo, en la mano, la de la haja La de la haja, la de la haja, la de la haja Siempre con sus aguas, la de la haja La de la haja, la de la haja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!